Viva muerta Calle con asfalto, siempre destrozado Tres de carga, el humo y el rutin están por todos lados Hoy llovió y todavía está nublado Sur y aceite, barriles en el barro, carbón abandonado Charco sucio, el agua va podrendo con zapato olvidado Un camión interrumpe el triste descapado Un camión interrumpe el triste descapado Un camión interrumpe el triste descapado Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.